México está de luto. El pasado 28 de junio del 2023, sí, hace realmente muy poco, la presentadora Talina Fernández, la dama del buen decir, como era conocida en el mundo artístico, murió a los 79 años, tras una destacada y larga carrera en la televisión como reportera y conductora. Su hijo, Jorge Levi, confirmó en medios locales que Talina padecía de leucemia, sin agregar demasiados detalles. En redes sociales, compañeros de Fernández, en especial de la cadena Televisa, su casa por muchos años, lamentaron su deceso y recordaron que la reportera de esa empresa fue quien confirmó la muerte del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional Luis Donald Colosio, el 23 de marzo de 1994, en el noticiero conducido por el ya fallecido periodista mexicano Jacobo Zagudovsky. Tras el triste deceso de la famosa conductora, su hijo Jorge Coco Levi compartió en los medios de comunicación como fueron los últimos momentos de vida de la dama del buen decir, quien se fue de este mundo, rodeada por el amor de su familia. Fue muy caótico porque hace un mes empezó a sentirse débil, entonces hizo un análisis de sangre y se descubrió que ya su médula espinal, que sus huesos se habían cansado y estaban produciendo muy mala sangre. Y eso genera primero unas enfermedades que pasan en orden y muy, muy rápido con un diagnóstico que no era bueno, pero el resultado fue mucho más terrible, mucho más rápido, se convirtió en leucemia y le dio un dolor espantoso que verlo y sentirlo y estar con ella era una pesadilla, porque trataban de contratar el dolor y no se lograba. Era la misma talina, era la misma talina de amor, era la misma talina que contaba un chiste, y le agarraba la mano a cualquiera y le daba besos, y se fue rodeada de todos los que la amamos. Pasó los últimos días con la gente que ama, compartió el productor, pensando en el amor y en el cariño para su familia, para sus hijos, para sus nietos. Agregó dejando al descubierto los últimos momentos de su madre, que fueron de somnolencia por la cantidad de calmantes que tenía, ya que estaba padeciendo de muchos dolores. Coco Levi confirmó que Talina Fernández se pudo despedir de todos, y compartió cuáles fueron las últimas palabras de su madre. Estar juntos, que su familia esté bien, declaró muy consternado. Coco Levi también tuvo algunas palabras para José Manuel Fernández, quien era la pareja actual de Talina. José Manuel Fernández está con nosotros, es una persona que le vamos a agradecer la vida entera haber hecho feliz y amado a mi madre, como su pareja en sus últimos momentos. Él, es parte de nosotros, para siempre y en todo momento ha estado con nosotros, es un gran hombre, declaró. Y tal como ella se lo pidió, José Manuel nunca más se separó de ella y estuvo a su lado hasta sus últimos días. Él recuerda, cuando estaba tan enferma, me tocó a mí estar con ella por las noches en el hospital. No encontraba una postura, se acostaba, se sentaba, se daba vueltas. El sufrimiento que tuvo en los últimos días fue pavoroso. Talina Fernández se ganó una muy buena reputación en el mundo artístico, y por eso siempre será recordada por sus colegas y familia, por su agradable personalidad y por su calidad humana. Es por esta razón que queremos que conozcas su historia. Somos Estilo Documental y te invitamos a que conozcas la vida y trayectoria de Talina Fernández, la dama del buen decir. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vela, nació el 2 de agosto de 1944, en el Hospital Inglés, ubicado en la colonia Ansures de la Ciudad de México. Están equivocadas las redes fulanas, yo nací el 2 de agosto de 1944, en el Hospital Inglés, que estaba... O sea, te están aumentando 3 años. Me echan 3 años, si me quitara yo los años, me quitaría 10. La talentosa presentadora nació del matrimonio de Jorge Fernández Velaud y Catalina Vela Alcaraz, una pareja que más tarde se separó. Sin embargo, ellos procuraron que su hija tenga la mejor educación, enviándola al colegio alemán Alexander von Hulbot y en un internado en Illinois, Estados Unidos. Talina Fernández tuvo 5 hermanos más de los matrimonios posteriores de su padre. Como dato curioso, el nombre de Talina, como todos la conocemos, proviene de la equivocación de uno de sus primos, tras visitarla en el hospital y no poder pronunciar su nombre, Catalina. Fue a partir de ese momento que para amigos y familia fue conocida como Talina. La celebridad mexicana hablaba francés, inglés y alemán con fluidez. Además, se sabe que había decidido formarse como enfermera en el Instituto Nacional de Cardiología. No obstante, dejó los estudios porque optó por dedicarse a su vida familiar. La carrera de Talina Fernández en la televisión fue muy extensa y variada, trabajando en 21 programas de televisión y periodismo, estando activa desde 1970 hasta el 2023 con su canal de YouTube Talina Fernández Presenta, donde ella compartió sus anécdotas, viajes, consejos y muchísimas historias, historias que fue recopilando a lo largo de su vida y carrera. Talina Fernández fue descubierta en el año 1970, cuando el artista argentino Raúl Astor la invitó a ser parte del elenco del show La Cosquilla. Más tarde, se sumó al elenco de Mujeres, Mujeres y Algo Más, entre otras producciones de la televisión local. Su carrera fue tan exitosa que se ganó el apodo de La Dama del Buen Decir, otorgado por Luis de Llano Macedo. También participó como actriz en Las Gemelas en 1972, Muchachita en 1986, Tenías que ser tú en 1992 y Adictos en el 2009, además de trabajar en la radio por mucho tiempo y en el teatro, y hace poco en el programa de Masterchef México en el año 2022. La presentadora se casó por primera vez con el francés Gerardo Levy, con quien tuvo tres hijos, Mariana, Juan Jorge y Patricio. Tras el final de esta relación, la presentadora contrajo nupcias con Alberto Velasco, en una relación que duró seis años. Tiempo después, se comprometió con el político Alejandro Carrillo Castro, en un matrimonio que se prolongó hasta el año 2015. Lamentablemente, Talina Fernández pasó por uno de los mayores dolores que una persona puede sufrir, la muerte de un hijo. El 29 de abril del 2005, quedó marcado como uno de los días más oscuros de la vida de Talina Fernández. En esa fecha, su hija Mariana Levy perdió la vida a los 39 años en un evento sorpresivo que conmocionó al mundo del espectáculo, pero especialmente a toda su familia. Ese día, Mariana y su familia se dirigían a un parque de diversiones para celebrar anticipadamente el Día del Niño. Lo que prometía ser una tarde llena de diversión con la familia, terminó trágicamente. Aunque se afirma que su hija Mariana se encontraba sana, un infarto fue la causa de su muerte. Pero, ¿qué fue lo que lo desencadenó? La periodista compartió en diversas entrevistas los últimos momentos de su hija. Según relató, Mariana y su esposo José María Fernández, conocido como El Pirru, iban en una camioneta con sus hijos y otros niños cuando fueron abordados por hombres con la intención de asaltarlos. La conductora explicó que Mariana murió a causa de un infarto fulminante derivado del miedo y el estrés que experimentó al saber que estaban a punto de ser asaltados y que su vida corría peligro. Talina comenta, Vio venir a un hombre con una pistola. Ella traía el carro lleno de niños, entonces se bajó del carro, corrió con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dijo, nos van a asaltar. Regresó corriendo y le dijo a Pirru, me voy a desmayar. Y en ese momento cayó muerta. A pesar de que han pasado 17 años desde la muerte de Mariana Levy, Talina siempre llevó el recuerdo de su hija. En una entrevista para el gordo y la flaca expresó, Nada más alguien que ha perdido un hijo entiende que el dolor no se acaba nunca. Hay momentos durísimos cuando te acuerdas y hay otros en que la realidad y el día a día te van llevando contenta, pero de repente te acuerdas y entonces vuelve el dolor muy fuerte. Lo pienso y me la imagino como si fuera ayer. La siento cerca mío y la recuerdo con sus hijos en su casa con su vida feliz. Ella era feliz, comentó Talina Fernández. La trágica muerte de Mariana Levy dejó una profunda huella tanto en Talina como en toda su familia. A lo largo de los años, la conductora compartió su dolor y recordó con cariño a su hija, destacando su alegría de vivir y la felicidad que radiaba en su vida. El 21 de junio del 2021, en el Teatro Centenario Coyacán, donde se realizó la tercera edición de los Premios Grandez Hispana, que reconoce lo mejor del espectáculo, dentro y fuera de los escenarios, en la alfombra roja desfiló muy puntual y hermosa la conductora Talina Fernández, quien recibió el premio a la trayectoria. Sin embargo, por el exceso de gente, decidió tomar su premio y salir del lugar. Talina Fernández compartió con la prensa, donde dijo que el secreto de su belleza y felicidad es el gran amor que tiene su familia. Los restos de la figura televisiva fueron trasladados a una funeraria en la Ciudad de México. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo el pasado jueves 29 de junio en el domicilio de Fernández, donde se ofició una misa de cuerpo presente en la que estuvieron los hijos, nietos y amigos de la celebridad. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó déjanos tu like y un comentario. Gracias por ver nuestro video.